¿Sigues bebiendo ese café? ¿Qué? ¡Qué obsesivo! Listo. Copiluac, el café más caro del mundo. Aunque para algunos es un café de gusto muy particular. En Sumatra, donde cultivan el grano, vive un gato salvaje. Estos gatos comen y digieren los granos y los defecan. Luego se recolectan y se procesan las heces. Es la combinación del grano y los jugos gástricos del gato lo que le dan a Copiluac su sabor y... Aroma Únicos. Eres un maldito. Yo no, los gatos. Aroma Únicos. Aroma Únicos. Aroma Únicos. Aroma Únicos. Aroma Únicos. Aroma Únicos.